Bueno, nosotros estuvimos leyendo con Lore, anotamos varias cosas, la verdad que está muy bueno, no lo leímos todo el capítulo, leímos varios, tiene varios títulos, o sea, ahí tienes como para ir viendo, ¿no? Y bueno, si querés te leo un par de cosas, dice, los buenos hijos nacen de la buena tierra, en el primer título, y nosotros lo hemos subrayado, la verdad que está muy bueno, dice, nuestra actitud grita más fuerte que nuestras palabras, antes había contado una historia de unas personas que abandonaron el barco, que los hijos veían que los padres eran hipócritas, Entonces, yo pensaba esto, no tiene ningún sentido que seamos unos buenos oradores, tengamos mucha capacidad para hablar y expresar cosas, si con los hechos no podemos hablar con ellas, esas mismas cosas, ¿no? Entonces, dice, sigue hablando, dice, el crear hijos es la prueba más precisa de nuestro verdadero carácter, revela todo lo que fluye del corazón y el alma de los padres y descubre todo lo que está escondido. Los hijos reflejan el alma de sus padres. Bueno, sigo leyendo un poquito más, dice, es imposible llegar a ser un buen padre sin experimentar un avivamiento interior. No podemos hacer lo correcto como padres si no eres la persona correcta, dice. Y después, esto le voy a dejar que lo lea Lori, porque ella anotó algo ahí. Hola. No, que la... veíamos como que el centro de este capítulo es esto, ¿no? Que las almas puras que viven vidas puras no necesitan una gran cantidad de conocimiento acerca de la crianza de los hijos para criar buenos hijos. Los buenos hijos crecen de la buena tierra paternal. Que a veces tenemos mucha información, hay un millón de libros, de cosas, ¿no? O, bueno, creemos que tenemos la... Estamos seguros de que la enseñanza es la correcta, la que tenemos, ¿no? Por ahí, particularmente nosotros, el énfasis que hay en eso, pero no es lo de afuera el saber, sino el ser nuestro, ¿no? Y me acuerdo que Mario Schneider decía, si vos querés saber si te aprecian las personas, fíjate cómo te tratan sus hijos. Ah, sí. Porque como que lo que escuchan, ¿no? De los padres, cómo hablan los padres, qué sé yo, se va a reflejar en el trato de ellos hacia las personas. Qué bueno. Eso lo tenemos siempre en cuenta. Para que sepan. Lo que está diciendo acá, que surge de un avivamiento interior, es lo mismo que decía en el capítulo 1, que hablaba del fruto del espíritu, que solamente va a ser llamativo el barco, lo que está pasando en el barco, si hay algo que llama la atención y que es atractivo, y lo único atractivo que hay es el fruto del espíritu, el gozo, que es genuino, y que proviene del espíritu del Señor, no de nosotros mismos. Muy bueno. Chicos, abranse los micrófonos y compartan. Yo veía todo esto que ellos subrayaron las primeras hojas, lo tengo subrayado también. Así, tal cual. Creo que todos. Creo que todos. Sí, me impactaba en esta, porque eso es una frase que por ahí he escuchado mucho, ¿no? Ay, tuve un día malo. Sobre todo creo que las mujeres solemos tener eso más a menudo, esa frase. Y acá habla justamente de eso, dando el punto, viste, la importancia de esto del día malo, y justificar la época o el momento que estamos pasando como un día malo, y lo que repercute ese día malo. Porque esto de que nuestros hijos revelan nuestra alma. O sea, uno puede ver qué está edificando a través de sus vidas, de cómo son ellos, ¿no? Me impactaba esto del día malo, que termina siendo una semana malo, un mes malo, y lo que siembra en la criatura es lamentable, ¿no? Y en nosotros, porque habla de nosotros mismos, ¿no? Es como que si no lo vemos nos autoengañamos. Sí, dice, si la mujer tiene un día malo, será un día malo para su marido, para sus hijos, y la sucesión de días malos genera semanas, meses malos, y una vida mala. ¿No? Tremendo. No sé si alguien tiene ahí la frase para leerla. Sí, la tengo. Si la madre tiene un día difícil o malo, todos los hijos tendrán un día malo, y papá llegará a tener una noche mala. Los días malos hacen semanas malas, meses malos y años malos, que eventualmente se convierten en vidas malas. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Tremendo. Yo subrayé acá, que dice lo mismo que estamos diciendo, ¿no? Dice, después de hablar de este cambio de corazón, y de que no podemos generar nada en nuestros hijos que no somos, dice, aquí hay una gran esperanza. Dice, para ser un buen padre, un padre exitoso, sencillamente se requiere tener un buen corazón y la actitud correcta. Buscar, ¿no? A Dios, traer Dios a nuestro, a donde estamos, con un corazón sincero, entendiendo nuestras faltas, entendiendo todo lo que nos falta, y poniéndole, como decía Clau, la mejor onda, de alguna manera, cada día, aún con las cosas, dificultades que aparecen. Y dice, no precisamos ser más sabios o inteligentes repentinamente, solo se requiere tener un buen corazón y una actitud correcta, y tus hijos responderán positivamente. Está hablándole a quienes tienen un caos, ¿no? Dice, no tenés que cambiar de un día al otro todo, cambia tu corazón, empezá a tener actitudes correctas. Y de a poquito, el amor y el respeto, dice, llenarán cualquier vacío dejado por la inexperiencia y por la ignorancia. Esto es lo que estaba diciendo Iván, ¿no? Ellos te van a dar una respuesta mucho mejor cuando perciban que te importan más ellos que lo que te importa la opinión que otros tengan de vos. eso me impacta, ¿no? Que no nos importe más ninguna opinión. La opinión de nuestros hijos tiene que ser suprema. Entiéndame, yo no estoy diciendo que los hermanos no pueden hablar, o no nos puede interesar, pero los chicos saben si realmente ellos son un tesoro, si ellos son un valor elevado en nosotros, ¿no? Por eso habla de no hace falta un cambio de sabiduría, de inteligencia, hace falta un cambio de corazón, ¿no? Deben saber ellos que nos importa que ellos tengan una hermosa vida. Cuando ellos nos observan gastar tiempo emocional con ellos responden automáticamente. Es automático. Se abren. Y dice que pensemos en nuestros hijos como el mayor legado. Que pensemos que en realidad ellos son los que van a heredar nuestra empresa, por decirlo así. Que invirtamos en ellos pensando que ellos van a tomar un día nuestro lugar, ¿no? Así que me impactó una frase que dice si uno quiere manejar una gran corporación y ser el CEO de una gran corporación, requiere buenas pero pocas habilidades. No hace falta en grandes. El número de habilidades puede ser que necesite habilidades, pero con unas pocas habilidades bien puestas uno se puede transformar en un CEO exitoso. pero para padres no. Para padres necesitas una integralidad. Dice, inclusive podés ser un buen pastor y podés ser un buen misionero con pocas habilidades, pero para ser padre, para ser madre, necesitas una integralidad muy superior a cualquiera de estas cosas, ¿no? Bueno, son detalles del libro. Yo tengo subrayada acá esta frase que dice los cambios repentinos de corazón con grandes esfuerzos no los impresionan. Muchas consideraciones pequeñas se suman hasta llegar a una confianza muy grande. Me encantó, sí. Sí, seguí, seguí. Podrás crear un clima de confianza si nunca los lastimas al nivel del corazón. Eso me me partió. si no siempre demostrando un espíritu que se interesa y se preocupa por ellos. Qué hermoso. Bueno, y después de la parte de respeto y dignidad también está toda subrayada, toda pintada directamente. Hablemos de respeto y dignidad, hablemos. Acá dice porque dice que dicen que quieren saber qué hacer, ¿no? Porque como él mismo pregunta lo que dice ¿se imagina que nosotros preguntamos, ¿no? Y él dice respeten a sus hijos. Tu respeto por ellos te otorga dignidad. Tu respeto por ellos te otorga la dignidad que sientes que debes tener. El respeto no es solo una perspectiva, es una cadena de eventos que resulta de una cadena de actos individuales. Demuestra tu respeto permitiendo que tus adolescentes tengan un impacto positivo en el hogar, y en sus hermanos menores. Puedes demostrar respeto especialmente escuchando sus ideas, tratándolos con la misma seriedad con la que tratas este libro que ahora estás leyendo. Habla con ellos pero luego escúchalos. Comparte tu cosmovisión con ellos en un ambiente relajado, no en un ambiente de salón de clase. O de, yo le agrego, de discusión, porque a veces queremos charlar con ellos y cuando no opinan como nosotros en vez de seguir charlando se genera una discusión. Entonces ahí. Excelente. Me gusta lo que sigue, que dice, no los menosprecies, no los empequeñezcas. Nunca, dice, jamás. Nunca piense que ellos valen menos, no los haga sentirse poco. Los chicos nunca deberían tener que ganarse la dignidad. Son dignos. Dios no nos trata así. Dios dice, no los voy a llamar a ustedes siervos, sino que los voy a llamar a ustedes amigos. Entonces, de ninguna manera Dios actúa así. Nunca debería un hijo nuestro percibirse por nosotros como alguien malo o indigno o poco. Al contrario, deberían ellos saber que para nosotros ellos son buenos. Se puede corregir sin herir, sin empequeñecer, siempre sabiendo que es un diamante, sabiendo que en él está puesta la gracia de Dios. Dice que las personas que tienen que mostrar su dignidad después se pasan la vida tratando de mostrarle la dignidad a todas las personas porque los padres no le dieron un sentido de dignidad. ¿No? Dice, si asumís que es malo y lo tratás así, lograrás que de verdad sea malo, dice. No, pensaba en esto que dice que hay que tomarse tiempo, que a veces las charlas importantes por lo general salen después de charlar un rato, que a veces los chicos no vienen directamente a plantear algo, pero en medio de una charla, bueno, los míos son chicos, ¿no? Pero yo me doy cuenta que me escuché todo lo que jugaron, quién era el indio, el soldado, qué sé yo, para que después desencadene en una charla reinteresante, pero a veces ese tiempo también ponerse a la altura de ello y poder hablar desencadena, ¿no? Que es el dedicar tiempo, de prestar el oído. Qué bueno. Dani, a mí me pasaba que, bueno, leyendo, anoté un montón de cosas y me hacía pensar en que a veces tenemos que reaprender, ¿no? Bueno, decía el libro, ¿no? Que a veces empezamos a ser padres y ahí recién empezamos a aprender y que a veces podemos aprender demasiado tarde, ¿no? Me quedaba pensando en eso, clamando al Señor, ¿no? Que no nos pase, ¿no? Poder darnos cuenta a tiempo cuando, o sea, muchas veces tenemos cosas que tratar y a veces las vamos dejando pasar y, bueno, podemos darnos cuenta demasiado tarde cuando ya les hicimos mal, cuando ya son grandes, cuando... Y, bueno, pensar eso, que a veces tenemos que, también por experiencias propias que tuvimos, tenemos que reaprender, ¿no? A ser padres, a ser madres, como, bueno, siempre tener un ejemplo digno, ¿no? De nuestra confianza y poder imitar, ¿no? Ver los resultados, poder imitar y reaprender esas cosas que quizás uno dice eso, no sé, no sé, se portan mal, bueno, me enojo, ¿no? No es así, no corrijo desde el enojo, no corrijo desde el amor del Señor, ¿no? Como el Señor, como decía, no es así con nosotros, tenemos que cambiar de carceleros, ¿no? a amigos, algo así, decía, ¿no? Como el Señor lo llamó también amigos y no siervos, ¿no? Bueno, poder cambiar. Y me hacía, me hizo acordar al Puerta Camino y Meta un pedacito cortito que dice, el oficio fundamental de la mujer es ser madre, así que deberá cultivarse, superarse, estudiar y aprender para desempeñar bien esta suprema vocación. Cualquier profesión que tenga deberá estar subordinada a su rol de madre, porque me hacía pensar en eso, ¿no? En que a veces, bueno, vamos siendo madres y vamos, pero todo el trabajo que lleva, ¿no? Lo que estamos leyendo me hizo acordar a eso, que es nuestro oficio, tenemos que reaprender, tenemos que cultivarnos, superarnos, cambiar lo que tenemos que cambiar, ¿no? Cuánto trabajo hay en esta frase, ¿no? Cultivarse, superarse, estudiar y aprender para desempeñar bien esta suprema vocación, es la vocación que el Señor nos dio, ¿no? Así que, bueno, me hacía reflexionar eso, en eso me hizo acordar. Qué bueno. Qué bueno. A mí me... Perdón, ¿quién está hablando? No, que yo tenía marcado esto después de lo que vos leíste, Dani, esto de si tu hijo hace una cosa mala o muchas cosas malas, no te creas la mentira de que es un chico malo. Si hablas con él como si fuera malo, con la esperanza de que trate de ser bueno, vas a generar, vas a lograr lo opuesto. Y después dice, encuentra una cosa buena en tu hijo y habla de ella. Si inculcas en él que es un muchacho bueno, esos buenos sentimientos harán que él quiera cultivar esos buenos sentimientos y resistirá ser un muchacho malo, ¿no? Y a veces, en lo que decía Meli del enojo, a veces cuando uno corrige con enojo, estás resaltando lo malo, siempre lo malo, en vez de buscar, es un arte, de pronto, superar esa parte y encontrar una virtud y hablar de esa virtud. Tienen nuestros hijos muchísimas virtudes. Sí. Entonces, siempre tenemos que corregir. Nos vamos a lo malo, pobrecito, a lo que hacen lo malo y por ahí como... Es que tenemos que corregir lo malo. No está diciendo que no hay que corregir lo malo. Pero una cosa es corregir lo malo y otra cosa es decir sos malo. Claro. Pero a veces uno corrige sos un desobediente, ¿viste? Ahí está. Ahí está. Marcando que es un desobediente. Exactamente. Sos un hijo de Dios. Sos un hijo del Dios Altísimo. Lo que estás haciendo no te identifica. No te combina. No te combina. Creo que tenemos que tener cuidado de no etiquetar a los hijos. Porque muchas veces yo lo veo, por ejemplo, mis hermanos, qué sé yo, o gente conocida. Ah, sos un vago, ¿no ves? Que no estudiás. Sí, sí. Y después así, un vago no estudia y no llega a nada. Es así. al contrario, podemos, aunque lo sea, podemos animarlo. Está bueno porque podés, en todo este capítulo, podés seguir hilando cosas como, de un título a otro, en poder animarlo a que sean creativos, a que sean estudiosos. antes de esto que estamos leyendo, dice, un buen corazón cubre multitud de pecados y que si nos equivocamos varias veces o tomamos malas decisiones, si tenemos un buen corazón podemos corregirlo, ¿no? Y todo esto, por ejemplo, hoy estamos hablando de esto, yo miro para atrás, que yo no soy papá, pero miro para atrás amigos, mis hermanos o otras familias y hay un montón de errores que se cometen sin querer que teniendo el, o sea, la instrucción adecuada se podría haber corregido y cómo sería distinta, ¿no? la sociedad o las familias. Bueno, estamos hablando de la iglesia y vemos el error de la sociedad de cómo se cometen todos estos errores, ¿no? Que es lo que no tiene que pasar en nuestras familias, ¿no? Sí, la dificultad más grande que me parece a mí que el libro no lo trata el tema es que la mayoría venimos de una de una de una experiencia familiar del siglo XX, de padres del siglo XX que fue una generación y la generación o sea, esta sociedad que hoy tenemos es una sociedad que es producto de la paternidad y de la maternidad que nos precedió. entonces antiguamente las familias se identificaban en su maternidad, en su paternidad, pero la generación que nos crió a nosotros es una generación que se identificó con un montón de cosas, con una supremacía muy por encima de la paternidad y de la maternidad. Entonces, muchos de nosotros cargamos con cosas de nuestra propia alma que no estamos todavía resolviendo y en el medio tenemos que estar amando y valorando y cuando uno mismo todavía no logró resolver lo que todavía no se cerró. Entonces, es acá donde es importantísimo nuestra identificación con nuestro Dios como Padre. la cura no va a venir por psicología. Esa sed se calma cuando entendemos que nuestro Padre eterno es el que nos eligió desde el vientre de nuestra madre, el que vio nuestro embrión, el que mandó a su Hijo para redimirnos, es el que nos dio las palabras de vida eterna, es el que es el que está con nosotros, mandó a su Espíritu Santo, ¿no? Entonces, es ahí donde se va a saciar nuestra sed. Nosotros tenemos que identificarnos, pienso yo, con la paternidad de Dios por encima de la paternidad de nuestros padres. Pedro dice, ustedes fueron liberados de la vana manera de vivir que le daron de sus padres. Es de alguna manera la paternidad de aquella época era ya mala y Pedro está diciendo ustedes son libres de eso. Entonces, ¿cuánto más nosotros tenemos que decir eso, ¿no? Y bueno, estamos hablando de todo esto justamente porque vivimos en una sociedad fracasada con esto, ¿no? O sea, el gran tema que hoy, por ejemplo, la Iglesia necesita es aprender a ser padres y aprender a ser madres. Tenemos mejores iglesias, mejores coyunturas que matrimonios, mejores relaciones con los grupos que relaciones con nuestros hijos. Tenemos una mejor relación de compañerismo en nuestro medio que matrimonios y eso es una desgracia que después impacta en la generación que estamos criando, ¿no? Todo esto que estamos leyendo es para alertarnos, para refrescar la mente porque prácticamente no estamos escuchando estos conceptos de nadie. esto viene como una especie de voz que clama en el desierto el que escribió este libro y que estamos escuchando cuando sabemos más de cómo ganar un discípulo que cómo criar un hijo. Sabemos más de cómo tratar a un compañero que cómo tratar a nuestra esposa, ¿no? Y eso es una gran hecatombe, desgracia. Esa es una de las peores cosas que le pasa al mundo porque como iglesia nunca vamos a hacer un buen trabajo si no somos buenos padres, si no somos buenas madres, ¿no? Así que me parece importantísimo esto de conectarnos con la paternidad de Dios en esto que estamos hablando. Yo, Daniel, pensaba... Ah, Víctor, yo. Ah, no, vos estabas primero, Sergio, dale, dale, hace rato que está... No, venía justo con esto que estás diciendo, que la formación que tuvimos de la vana manera de vivir que derivamos de nuestros padres. Por un lado eso, y también se agrega que también lo dijiste, ¿no? También una formación un tanto tendenciosa de que, bueno, esa visión de que mi hogar es para el reino de Dios, para el Señor, está buenísima, pero es como que está puesto y cambiado los órdenes, ¿no? Al menos un poco fue mi experiencia, ¿no? O sea, el afuera es más importante que el adentro, ¿no? Se fue corriendo ese foco. Y entonces, ahora, con el paso del tiempo, dice, no, no, el orden es el interior, el seno del hogar, es donde el reino de Dios se tiene que manifestar de tal manera que llegue a los de afuera. bueno, digamos, cuando uno, cuando arranqué con la familia, como diciendo, sí, que sea un hogar para que bendiga a muchas personas, olvidando que justamente los primeros que hay que bendecir es a los hijos, ¿no? Y, y bueno, ahí, este, no es para echar culpas, sino para decir cómo uno puede tener una, una, el foco, no estar enfocado, ¿no? Correctamente, por eso, también al leer el libro desde el comienzo y hasta este capítulo 3 que lo dijeron, ¿no? Que el corazón, ¿no? Es el tema, ¿no? Nuestro corazón y, y justamente, al principio, el autor dice ahí claramente, bueno, hay dos cosas, uno es el ambiente del hogar y, pero primeramente señala, bueno, yo como padre, ¿no? Le habla al padre, ¿no? Diciendo, bueno, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Y una de las cosas que toca muy fuerte porque dice, nosotros queremos un resultado, queremos ver bien a nuestros hijos, pero sin cambiar nuestro santuario personal, ¿no? O sea, eso, eso es, bueno, es el reino de Dios, ¿no? Que uno realmente se ha tocado en el, en el ego, en el yo, que también después lo dice, ¿no? Ahí, pero qué bueno también la esperanza que nos da, que también la palabra que dio Diego ayer, hablando de que a veces uno dice, che, ya le erré en esto, acá cometí errores y no hay, no hay segunda vuelta, pareciera, ¿no? Según un, el pensamiento humano. Pero bueno, lo que él compartió, Diego, al comenzar la reunión ayer en San Miguel, dijo, como que el Señor en una segunda vez vuelve a hablar y dice, sí, podés, ¿no? Como que nos da esa esperanza, porque justo acá leyendo esta parte dice, un corazón que está bien puede rectificar muchas malas y obstinadas decisiones, pero un gran conocimiento y entendimiento nunca puede rectificar la indiferencia. El amor genuino cubrirá multitud de pecados. Bueno, que si bien nos comparamos frente a Cristo y frente al modelo que él nos pone y nos anima, nos da esperanza, pero muchas veces nos miramos a nosotros y decimos, uy, acá le reen esto, le reen aquello, y aquello que no fue como tenía que ser, hubo una tendencia equivocada y bueno, este, verlo con esperanza, ¿no? O sea, eso es lo que me anima, nos anima. Así que, de que si uno se, hay buena tierra, hay esperanza. Amén. No, yo pensaba, vieron que la chica esta comienza a dar su testimonio de que ella con la hermana habían abandonado el barco porque en la casa se vivía una hipocresía total, los padres ante la iglesia mostraron una imagen y de la puerta para adentro era un desastre y era la razón por la cual ella abandonaba el barco. Y en un momento ella dice esto, lo noté acá, el orgullo nos mantenía fuertes, no Dios, ¿no? qué tremendo es el orgullo, la apariencia, la hipocresía que uno sostiene, que lo sostiene el orgullo, ¿no? Y también daba testimonio que aún habiendo ellos dejado, abandonado el barco, los padres seguían pensando, las equivocadas son ellas, nosotros no tenemos nada que ver, es su decisión. cuando nosotros los padres tenemos tremenda responsabilidad, ¿no? En nuestros hijos. Y después anoté también, todo tiene que ver con el amor y todo tenía que ver con el gozo. ¿Y de dónde viene esto? Viene de conocer a Jesús, de experimentar un avivamiento espiritual interior con Jesús. Después anoté, necesitamos un avivamiento porque los hijos no sobrevivirán en la Sodoma en que vivimos sin un avivamiento que nos cambie de adentro hacia afuera, ¿no? Necesitamos un avivamiento, esto que decía también Sergio, interior, que nos haga mostrar realmente el gozo y el amor de Cristo, ¿no? Y qué tremendo esto, otra vez lo leo, el orgullo nos mantenía fuertes, no Dios. Qué tremendo. Esa carta a mí me impactó. Porque decía, por ejemplo, que no perdían una reunión. Decía, ¿qué más? A ver, estoy tratando de irme. Nunca perdíamos una reunión, siempre ayudábamos en el ministerio, testificábamos a nuestros vecinos, guardábamos el día santo del Señor. Dice, teníamos a todos engañados. Y lo que ella quería cuando abandonó la casa, porque se quería ir de la casa, no sólo quería salir de la casa porque no la aguantaba, sino que también quería encontrar al buen pastor. Es increíble. O sea, ella buscaba a Dios. Qué tremendo, tenés que salir del hogar para encontrarse con Dios, ¿no? Y ahí es donde viene ella y dice lo que dijo Víctor, ¿no? Que hasta el día de hoy dice, nuestros padres piensan que ellos hicieron todo bien, ¿no? Qué fuerte. Dani, ahora, porque esa frase me sostenía el orgullo, ¿no Dios? Porque hay veces que esto que el padre crea que hizo todo bien, los padres creían que hizo todo bien, es también el orgullo lo que los mantiene. Pues yo digo, esto de ser padres es realmente una bendición porque me expone, ¿viste que la Biblia dice que nos autoexaminemos? Teniendo hijos me reayuda, porque no necesito de otro que me venga a mostrarlo, tengo a mi hijo ahí mostrándome, me tiene que ayudar mi hijo a ver mi error. Ahora, si no lo veo, o inclusive ya abandonando el barco, no puedo reconocer es también el orgullo, es no morir, no haber conocido a Cristo, de hecho ella dice pues, espero que mis padres algún día conozcan al Señor, como diciendo ni eso, ¿no? Para los que no reconocemos o los que no nos podemos autoexaminar con nuestros propios hijos. Es así. A mí me impactaron dos frases, una que dice que los hijos reflejan el alma de sus padres, ¿no? Ya con eso resume bastante, ¿no? y la otra que cuando nos preguntamos qué puedo hacer frente, ¿no? a todo esto dice que no se trata de hacer algo sino que se trata de ser algo. Que seamos genuinos, que dice que amemos a Dios con todo el corazón, con la mente, con las fuerzas, tener un buen matrimonio frente a los hijos y dice que todo depende de en qué tenemos puesto nuestro corazón. Guau. Y eso me parece que tiene que ver con esto de donde está tu tesoro está tu corazón, ¿no? O sea que no lo dice me parece, ¿no? Como que no tenemos que hacer algo sino ser. Eso es importante, ¿no? Sí, creo que está relacionado con la hipocresía, ¿no? Es que si hipócrita muestra algo externo trata de hacer algo de lo que no es pero cuando uno es genuino está mostrando realmente lo que tiene en el corazón y eso creo que afecta muchas veces a los hijos o mismo cuando uno quiere dar testimonio también si no tiene una vida íntegra en el Señor. ¿Tenés autoridad? Sí, no tenés autoridad y se aleja mucha gente, ¿no? Así que a mí también me impactó mucho la carta cómo empieza el capítulo 3 esta carta de las dos hermanas directamente toma la decisión de irse de la casa, ¿no? Qué tremendo. 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 Y bueno, abandonar el barco así que bueno, que se dé una desgracia para poder estar alerta y tener un corazón dispuesto a obedecer y también a traer luz en casa, ¿no? me gusta que no sé quién es Beca al final de la carta dice Beca tenía razón todo tenía que ver con el amor usted tenía razón todo tenía que ver con el gozo y de dónde viene eso viene de conocer a Jesús quisiera que mis padres en verdad lo conocieran así que es tremendo ¿no? termina la vida la chica diciendo al final el amor y el gozo es todo ¿no? los frutos del espíritu que decíamos al principio qué importante es un hogar feliz un hogar un hogar lleno de amor el hogar que no tiene amor no es un hogar cristiano es un hogar farisaico es un hogar hipócrita la vida cristiana ayer habló Lucas no sé cuántos vieron el mensaje de Lucas creo que es el primer mensaje que da Lucas ¿no? ¿me parece? no o ya habló otra vez ya predicó otra vez bueno ayer habló del amor y este año vamos a ver la relación fraternal la relación entre hermanos vamos a hablar del amor vamos a hablar del perdón esas cosas bueno son todas cosas que hablamos para la iglesia pero en realidad son para el matrimonio son para son para la vida familiar son para los hijos y también para los hermanos por supuesto este pero si hay algo que no ha sido bueno en la iglesia es pensar en la teología o la enseñanza bíblica para el contexto de la iglesia y no pensarlo principalmente en las relaciones de de la familia si uno analiza un poco un hogar que vive el sermón del monte es un hogar perfecto es un hogar perfecto no existe un hogar perfecto pero siempre hay que volver al sermón del monte siempre hay que vivir ese hogar esta parte que habla de un corazón que está bien puede rectificar las decisiones me hace acordar al fariseo y al publicano que el publicano se golpeaba el pecho y que pedía perdón y el fariseo se agrandaba del mismo delante de Dios diciendo todo lo que sabía hacer y su corazón estaba sea con él y no con el Señor está bueno ver como estamos bueno siempre decimos este nos acordamos de Daniel Libano de hacer una autovaluación de nosotros mismos de cómo estamos cómo está nuestra casa cómo está nuestro matrimonio y esto de ser genuinos tiene que ver con eso de no de no estar siempre queriendo aprender y mostrando lo que sabemos sino qué es lo que está pasando en nuestro corazón y poder estar abierto a otros hermanos siempre siempre es lo mismo decir bueno si me estoy equivocando bueno puedo tener a un hermano que me lo pueda decir si yo lo puedo abrir no solamente mi vida sino mi familia mi casa cómo estoy con mis hijos con mi esposa de la única manera que nos vamos a salvar es eso que otro nos esté mirando nos esté evaluando cómo vamos cuál es cómo va nuestro camino nuestro andar bueno me venía esto ¿no? muy bueno dos minutos las cosas que dale 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 no que lo que exactamente lo que decía Ari recién y todos los ingredientes que venimos hablando la parte la parte que me parece que resume esto que estamos viendo es transportar el propósito genuino de lo que estamos haciendo cuando habla de propósito dice la moral de la familia se pondrá por las nubes cuando entiendan claramente el propósito de su existencia y eso es por un lado transmitirlo Clavo habló de la como visión ¿no? de infectar con optimismo y alegría el por qué estamos acá pero otra cosa es esa idea de propósito de por qué estoy en la tierra por qué yo hago lo que acaba de decir Ari por qué yo expongo mi vida y me hablo a los demás por qué yo invito a gente a que venga a casa y se convierta ¿no? te digo en mi propia vida y creo que todos vivimos situaciones muy diversas y complejas pero hablando de mí mismo siento que siempre tuvimos una idea de propósito y la pasamos muy mal muchas veces pero el propósito era claro no estábamos en un barco a la deriva a ver viendo qué quería papá y mamá y a ver con qué locura se habían levantado ¿no? hayamos logrado captar el propósito de que estábamos haciendo algo para el reino de Dios y que era necesario ciertos sacrificios en momentos ¿no? así que hablando de todo ¿cómo logramos? primero aceptar ese propósito en nuestra propia vida y rendirnos a ese propósito totalmente y bueno y después transmitirlo a nuestra familia esto creo que sumariza un poco las cosas de las que estamos hablando muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno también también me me acordaba de algo que está bueno que marca en el libro acerca de del impulso de lo genuino de un hijo ¿no? el impulso que tiene y que uno no lo debe apagar o aplastar ¿no? eso también es juntamente con también lo otro que es como soltarlo como eso de que aprendimos de ir largando la rienda por decir así este y no asfixiarlo ¿no? este bueno yo creo que cada uno en su edad la edad del hijo digamos hay distintas etapas ¿no? en los últimos tiempos lo que me estaba tocando vivir es aprender a verlo también a un hijo como alguien ya maduro crecido que opina que que yo no tengo la última palabra que no es que yo tengo que tener razón esas cosas ¿no? está bueno está buena esa parte ¿no? muy bueno Sergio lo que estás diciendo porque es una parte que estamos saltando y vos la estás trayendo habla del adolescente de de tener en cuenta sus opiniones de preguntarle qué opina de tal cosa hacerle ver que nosotros nos interesa y que sabemos que ellos tienen cosas que pueden saber más que nosotros él dice aceptar aceptar los cambios en las en la madurez de los chicos y ir reconociendo las nuevas etapas que van viniendo y darles bienvenida a esas etapas y no andar pleleando porque existe una una concepción muy mala que es amar la eterna la infancia y ver como una amenaza cuando el chico crece y deja de ser niño que es un poco una concepción bastante real hoy en las redes sociales y los tipos de 40 están todavía en la adolescencia ¿no? entonces ¿por qué? porque se exalta la adolescencia se exalta la juventud pero nosotros tenemos que aprender que estamos criando un futuro un futuro no sé él habla de un gerente de una empresa de un capitán de un barco ¿no? y siempre dar bienvenida a los a los nosotros todavía estamos criando a Bentley este y siguen los desafíos este y constantemente tenemos que darnos cuenta sí hoy fuimos hasta La Plata y manejaba a Bentley este yo decía ¿qué nos está pasando? viste y bueno hay que dar hay que dar ayudar apuntalar a los chicos a medida que crecen y y reconocer la gracia que Dios les dio y y meterlos siempre verlos hay un concepto que él da muy fuerte es incluirlos como adultos si bien entendemos que son niños pero no son no son esclavos que están abajo no son son parte de la tripulación y los que estamos preparando para manejar ellos el barco ¿no? Sí una cosita que cuando dice en ese en ese proceso pueden cometer errores causa de su inmadurez a veces se pueden presentar como maduros y a veces se muestran inmaduros pero son esos cambios ¿no? y muy feo sería de nuestra parte decir uy viste ya lo hiciste otra vez como diciendo ya metiste la pata de nuevo el mismo de siempre no no claro eso no no corresponde no va sino alentar Dani vos decías recién lo de nuestros hijos adolescentes con respecto a las decisiones y yo justo releí eso porque como bueno tengo a Josué de 12 que está ahí ¿qué pasa? ¿qué no pasa? llego a ver ¿en qué momento hay que...? y él pone dice incluye a tus hijos en las decisiones importantes desde que tiene como dos años tengo 10 años atrasada es muy peligroso eso mira que un hijito ya dice que quiere estar en el núcleo qué risa che me sorprendía pero después releyendo es tremendo como insiste en enseñar a nuestros hijos a tomar decisiones ahí pone el ejemplo de la nenita que quería comer los cereales con azúcar y entonces le explica que el azúcar hace mal enseñándole a elegir lo bueno entonces desde chiquitos poder ir orientándolos o sea que se sientan que toman decisiones pero orientándolos a elegir lo bueno porque es también una educación que bueno me impactaba eso porque después después habla también de que el aburrimiento es la madre de las invenciones como que es lo mejor pero si no se aprovecha como una oportunidad se convierte en el taller del diablo claro y entonces siempre como que siempre te lleva a te está ahí está ahí no desatiendas se se guía se dirección enseñar a tomar decisiones a pensar inclusive que bueno entusiasmo y diversión son sinónimos para eso para para poder tapar cuando dicen estoy aburrido ¿no? poner entusiasmo y en lo que se hace a mí me llamó a mí me llamó la atención ahí cuando dice ser disciplinado para tener más tiempo para nuestros hijos y disfrutar estar con ellos que por ahí somos disciplinados en tener más tiempo porque somos conscientes pero realmente disfrutamos estar con ellos porque ahí es cuando ellos disfrutan estar con nosotros también entonces por ahí priorizar el querer estar con ellos el querer compartir el interesarnos en sus cosas va a hacer que ellos se interesen en las nuestras también tiene que ver un poco esto de incluirlos en la toma de decisiones desde que son muy chiquitos de las decisiones importantes incluso de las cuestiones que por ahí nos cuestan ¿no? de que si tenemos un problema nos está costando algo hacerlos participar no como carga para ellos pero sí que sepan que bueno lo tenemos que afrontar todos no es una cuestión de papá y mamá solamente sino del grupo familiar ¿no? nos afecta a todos en distintas maneras y darle la oportunidad de que ellos puedan dar su opinión que puedan aportar algo que puedan ahorrar también por nosotros que si no somos los padres infalibles los padres indestructibles que nos hacemos todo bien que puedan ver eso también en nosotros ¿no? que abrimos nuestro corazón que le contamos nuestros problemas nuestras angustias muchas veces y hacerlos partícipes en eso de que puedan ellos sumar ¿no? que puedan como decía recién dar una opinión dar un consejo poder dar un consejo cuántas veces mis hijos me dieron un consejo muy valioso a mí que me han hecho ver las cosas de otra forma que quizás yo estaba metido en algo y no veía con claridad por ahí cómo era una solución y me sorprendió un consejo de ellos y me hacía ver las cosas de otra forma cómo Dios los usa y eso es buenísimo a mí me ha hecho muy muy bien y hace también que ellos puedan abrir su corazón también y también poder contar las cosas que les suceden también a ellos ¿no? es un ida y vuelta en la relación justo estuvo Bentley ahí en la casa de ustedes alabando esas cosas de ustedes ellos son dicen papá es como si ellos fueran otros jóvenes más están ahí disfrutando el momento nos hacen reír mucho nos divierten mucho qué lindo es poder compartir estas charlas a mí me hace mucho bien yo como papá como alguien que tiene que aprender y que todavía tiene un trecho por andar me hace mucho bien recordar estos conceptos y me refresca la mente me enfoca ¿no? y creo que nos hace bien a todos yo creo que tenemos que ver la segunda parte del capítulo 3 la semana que viene porque hemos abundado porque hemos abundado en la primera parte pero la segunda parte no la hemos trillado mucho entonces la hemos tocado pero no la hemos trillado mucho si les parece bien leamos la segunda parte yo creo que viendo acá a partir de donde dice órdenes y demasiado control de ahí en adelante tendríamos que enfocarnos a la semana que viene bueno chicos qué bueno que pudimos separar esta horita para estar juntos saludos para todos buenas noches chau 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 no se me gustan se va a oír chau 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 chau